Tras la salida de Adrián Patiño, productor del programa Matutino Venga la Alegría, hubo varios cambios en la producción, entre ellos una nueva conductora que hoy por fin revelaron de quién se trata. Desde hace varios días habían anunciado de manera misteriosa que se integraría al programa una nueva colaboradora, muchos creyeron que estaría de regreso Ingrid Coronado, ya que desde su salida los niveles de audiencia del programa cayeron notablemente, pero esta mañana dieron a conocer que se trataba de la periodista de espectáculos Flor Rubio. La presencia de la conductora en la televisora de la Jusco desató polémica en redes sociales, ya que formó parte de Televisa por muchos años, donde compartió proyectos con Juan José Origel en diversos programas de espectáculos, uno de ellos La Oreja, que pretendió ser la competencia directa de Ventaneando. Usuarios en redes sociales le dieron la bienvenida a la conductora, por lo que le desearon éxito en esta nueva etapa de su carrera. De acuerdo con un comunicado emitido por TV Azteca, la periodista que cuenta con 25 años de carrera estará a cargo de la sección de espectáculos de Venga la Alegría y aparecerá en la pantalla chica a partir del próximo 22 de abril. Suscríbanse y síganos en nuestras redes sociales, ya saben, Twitter, Facebook e Instagram. Esta fue una exclusiva más de Cadri.mx. ¡Suscríbete al canal!